Una apuñalada en el Toras mantiene en estado crítico Amparo Inés Gaviria Pacheco de 33 años en un centro asistencial del Paso Cesar luego de ser atacada por su espareja sentimental. El hecho se registró en un barrio de invasión del corregimiento de Loma de Calentura, jurisdicción de este municipio, mientras que al parecer sostenía una discusión con el agresor que fue capturado por la policía y dejado a disposición de la autoridad competente donde enfrenta cargos por lesiones personales. Un nuevo hecho de violencia contra la mujer se registró en el corregimiento de Loma, jurisdicción del municipio del Paso Cesar. Se trata de Amparo Inés Gaviria Pacheco de 36 años, quien de acuerdo a la información suministrada de este medio fue apuñalada por su espareja sentimental. Gaviria Pacheco se encontraba en la calle 4B de la invasión El Cruce del sector antes mencionado, en donde sostenía una fuerte discusión con su ex marido, quien supuestamente la agredió con un arma blanca causándole una lesión en el Toras. La mujer fue trasladada al hospital local en donde fue valorada por los galenos, mientras que el hombre fue trasladado a la estación de policía para la legalización de captura. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.